Deep's Profile Polican Fizz Enderman, 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 Enderman Mira que encontré Polacaptus, ¿es en serio? Además no me llamo Enderman, soy Ender 10, lo siento Pero mira que otro afuera Polacaptus, ¿a dónde vas? ¿De qué hablas? Espera, ¿por qué andas a abrir la puerta? Mira, la sorpresa que encontré Encontré Arca especial Mira mis cosas Teletubbies Polacaptus, ¿qué? ¿Cómo que encontraste Teletubbies? Me dice cómo que encontraste Teletubbies Sí, los encontré Hola, somos los Teletubbies Fetinky Winky, el es Dispe, el es Pog y el es Lala Hola, hola, soy Polacaptus y el es Ender 10 Eh, justo de conocerles Ah, claro Enderman, por última vez que no soy un Enderman Me llamo Ender 10 Ender 10, no seas malo con ellos Está bien Es que no me agrada eso que nos dijiste, eh, nada ¿Nos puedo confesarles algo? Sí, diga Vamos a matarlos ¿Qué? Sí Bien, ¿qué les has hecho? Ja, todos desaparecimos Ahora, adiós ¡Alto aquí! Te tengo una sorpresa Tome ¡Badreo por esto! Oh, ay, por fin Ir a recibir Sí, lo ir a recibir ¡Adiós! Gracias por ver el video.